Saludos, estamos en la tierra y nuestro objetivo será localizar y completar el sector perdido o herida del carroñero. Lo primero que vamos a hacer es localizar el sector. Aquí tenemos la entrada. Vamos ahora a completarlo. ¡Gracias! 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 Recogemos el botín. Sector perdido completado. Saludos, suerte y nos vemos en la próxima.